Tiroteo frente a un negocio en Humacao resulta en un asesinato y tres heridos de bala. Una balacera reportada la noche de ayer, jueves, en frente al negocio, La Gata, en el barrio Candelero Arriba, en Humacao, resultó en el asesinato de un hombre y tres personas heridas de bala. El perjudicado, quien falleció en la escena, fue identificado como Josué Díaz Gutiérrez, de 42 años de edad y residente del mismo pueblo. De acuerdo con las autoridades, alguien se querelló anoche a eso de las 11.18 pm por el incidente ocurrido en el bar que ubica en la carretera PR3. Al llegar los agentes encontraron a Díaz Gutiérrez, tiroteado, y recibieron información de tres personas heridas. Estos fueron identificados como Wilmer López Rivera, de 40 años, Luis Martínez Romero, de 54 años, y Héctor Sánchez, de 52 años. Todos fueron transportados a diferentes hospitales o instituciones. Sin embargo, al momento se desconoce la condición de salud de las víctimas. La uniformada confirmó que Díaz Gutiérrez poseía expediente criminal de los años 2002, 2009, 2011 y 2023 por violación a la Ley de Sustancias Controladas, Ley de Armas y Tentativa de Asesinato. El agente, Daniel Rosa, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Humacao, se hizo a cargo de la pesquisa en unión a la fiscal Yanit Salsina. Agentes de la uniformada resultan heridos tras persecución de Sidra Acayé. Agentes, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, arrestaron a un hombre con un arma de fuego y sustancias controladas, luego de una persecución iniciada en la carretera 172, en Sidra, y que culminó en la carretera 1, en Calle. Según se informó preliminarmente, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un vehículo Toyota, modelo Yaris, de color blanco, y en el interior del mismo, un hombre portando un arma de fuego. Una vez la policía adviene en conocimiento, se inició una persecución por parte de los agentes de la División de Operaciones Tácticas y Vehículos Hurtados Caguas, que culminó con el arresto del hombre identificado como Armando Reyes Arroyo, de 22 años de edad y residente de las piedras. Durante la persecución, ocurrió un accidente de auto entre el vehículo oficial y el auto del sospechoso. Debido a la colisión, dos agentes del negociado de vehículos hurtados resultaron con traumas en su cuerpo, por lo que fueron transportados al Hospital Menonita en condición estable. En el vehículo del arrestado, fueron ocupados una pistola Glock calibre .40, tres cargadores, municiones y sustancias controladas. Cabe señalar que el arrestado posee licencia de cannabis medicinal. El caso será consultado con el fiscal de turno para la erradicación de cargos correspondientes. Policía arresta a dos hombres en allanamiento, donde buscan a otro en Arecibo. Las autoridades informaron que, la mañana del pasado miércoles, diligenciaron una orden de arresto en el residencial Bellavista, en Arecibo, donde detuvieron a dos hombres por sustancias controladas y municiones. De acuerdo al reporte de la uniformada, los detenidos fueron identificados como Luis Alberto Amézquita Lorenzo, de 25 años, y Melquisedec Navarro Lorenzo, de 33 años, ambos residentes del dicho municipio. Estos fueron arrestados mientras los agentes diligenciaban una orden de arresto contra otro sujeto, identificado como Luis Matos Carrión, contra quien pesaba una orden de arresto de 100 mil dólares por el delito de distribución de sustancias controladas. Él mismo no se encontraba en el apartamento. A Amézquita Lorenzo y Navarro Lorenzo se les ocupó un frasco con marihuana y un cargador con 15 balas de 9 milímetros. La orden fue expedida por el juez, Elix Morales Curvero, del Tribunal de Arecibo, quien ordenó citar el caso para el 13 de junio de 2023. En el allanamiento participaron agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Arrestos y Allanamiento del Área de Arecibo, en corroboración con Utuado, Aguadilla, Inteligencia del Área de Arecibo, División de Vehículo Hurtado y el personal del Plan Integral de Seguridad. Arrestan a hombre que robó en gasolinera de Coupé. La policía arrestó a eso de las 6.8 de la mañana de ayer, viernes, a un hombre que robó en la gasolinera total de la carretera PR 845 en Coupé. Según el reporte preliminar, al garaje llegaron dos individuos, asaltaron a una empleada del lugar y le quitaron dinero en efectivo. Posteriormente, luego de un seguimiento por la urbanización los choferes, en Coupé, los agentes lograron poner bajo arresto a uno de los sujetos. Un segundo asaltante logró escapar en un vehículo de motor. El agente, Jorge González, adscrito al precinto de Coupé, tiene a cargo la investigación inicial y referirá el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Joven de 19 años rebasa luz roja y choca contra carro en Avenida Isla Verde, en Carolina. Policías de Carolina investigan desde anoche un accidente de tránsito, aparentemente causado por un joven de 19 años que, en una motora, se comió una luz roja y chocó contra otro carro en Carolina. El accidente se dio en la Avenida Isla Verde, intersección con el conector, a las 9.50 pm. Las autoridades identificaron a los involucrados como Raimond Luis González Negrón, de 19 años de edad y residente de San Juan, y Jowley Rivera Ramírez, de 24 años de edad. De acuerdo con la querella, González Negrón conducía una motora Vértex en dirección de San Juan a Carolina, cuando rebasó una luz roja, dando lugar a que impactara con la goma frontal un vehículo Toyota, modelo Yaris, y del 2012, de Rivera Ramírez. Debido al accidente, González Negrón y la mujer que lo acompañaba, identificada como Alondra Pizarro, de 23 años, sufrieron heridas no especificadas. Por estas razones, fueron transportados al Hospital Centro Médico de Río Piedras. Mientras, a Rivera Ramírez, se le realizó la prueba de alcohol en su organismo y arrojó 0.053% de alcohol. Las autoridades informaron que González Negrón no tenía ni brillan y marvete. El agente, Rafael de Jesús, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Carolina, investiga en unión a la fiscal Carlos Peña. Hombre de 77 años se quita la vida en una clínica de pacientes mentales en Bayamón. Un suicidio se reportó a la 1.10 de la tarde del miércoles, en una residencia localizada en la extensión Villarrica, en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, un hombre identificado como Ángel González Rodríguez, de 77 años, se privó de la vida en el lugar. Personal de emergencias médicas llegó a la residencia donde certificaron la ausencia de signos vitales. El agente, Genaro Jiménez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Bayamón y el fiscal, Carlos Rivera, se hicieron cargo de la investigación.